Buenas noches, estamos de vuelta aquí en De Buena Fuente, un programa periodístico del canal regional de televisión TRO. Alfonso Pineda, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a mi compañero Vidal, que me agrada que siempre esté en el programa. Hacen falta las preguntas, que a veces yo no me animo porque no sé cómo redondearla, pero él tiene ese don. A Vidalito hay que decirle que calme porque el marcapasos funciona y opera, pero hay que tener cuidado. Muchos comentarios a propósito del programa más reciente, el de Juan Camilo Montoya. Los ambientalistas critican mucho, ¿no? Sí, no, y están en todo el... Demasiado, demasiado, demasiado. En mermelados, engatusados, comprados, vendidos, bueno. Sí, claro. Dentro de la cantidad de saludos que nos envían. Muy bien, Vidal Abreo, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, muy contento, muy feliz de estar acá nuevamente en este programa de Buena Fuente. Y la chiva, ¿no? El inicio del estudio de la licencia ambiental por parte del ALDA. Por supuesto, esa fue... Hace ocho días. Esa nos la deben acuñar a de Buena Fuente, como el último reggaetón del alcalde, ¿no? Exactamente. Por ejemplo. A propósito del alcalde, del señor alcalde de Bucaramanga. Oye, y no pedimos derechos de autor ni nada. No, 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 pueden hacer, eso es de dominio público. Sí, pues hablando del señor alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hoy está el jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Manolo Azuero. ¿Jefe de gobernanza? ¿Pero no decían que ese cargo no existía? Pero vamos a ver, usted va a poder preguntar. Pero espérese, hacemos la introducción. Manolo Azuero. Rubi nos decía que ella no debía decir jefe de gobernanza porque ese cargo no existía. Muy bien. Bueno, pero entonces la cuestión es la siguiente, en Bucaramanga, usted que es paisa, los que no están directamente relacionados con Santander, quizás ya se habrán dado una idea de quién es el alcalde de Bucaramanga, un empresario exitoso que decidió dar el salto a la política, enarbolando un discurso anticorrupción, tiene una alta popularidad porque es un tipo que habla franco, sincero, y hay un gran contraste, el alcalde es un hombre maduro, es un tipo veterano, el alcalde toma el pelo y dice que él después de la alcaldía va a salir de pañal tena, y la persona que quizás tiene más poder dentro de la administración local es un hombre muy, muy joven, no tiene sino, ahora le vamos a preguntar, pero no rebasa los 25 años. Parece nieto de él. Parece el nieto, exactamente, podría ser. Exactamente, entonces eso es, y queremos hablar con Manolo Azuero, el jefe de gobernanza, Manolo, bienvenido, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches, Vidal, Alfonso, muchas gracias por invitarme a este espacio y aquí listo para responder todas las preguntas. ¿Cuántos años tiene el jefe de gobernanza de la alcaldía? 25 años. 25 años tiene el jefe de gobernanza de la alcaldía. Pero empezó a escribir como a los 17, 16. A los 17, en el año 2009. Empezó a escribir a los 17 años en vanguardia liberal una columna que se publicaba. O sea, lleva una mejor vida, tiene más triunfos que el propio tío. Que Jorge. El tío tiene 70 y hasta el año pasado estaba en un programa de intervención. No, no, no. Jorge no tiene ahí. Claro. Él tiene 50 y algo. Claro, y con dos bypass que lleva y encima de todas las circunstancias. Bueno, bien, entremos entonces en materia. Manolo, 19, 20 meses ya de gobierno. A usted mucha gente que lo quiere, le dejó de hablar porque cuando usted aceptó el ofrecimiento, la oferta de Rodolfo Hernández, pues la gente, alguna gente se fastidió y dijo, Manolo no debió hacer eso. Bueno, 20 meses después, pero francamente, Manolo, ¿no está arrepentido? Juan Carlos, francamente no estoy ni un poquito arrepentido. Nada. Nada arrepentido. Porque yo asumí, digamos, esa oportunidad que me ofreció en su momento el hoy alcalde de Bucaramanga, convencido de que había muchas cosas que cambiar en la administración pública, en la alcaldía. Muchas cosas que desde la prensa denunciamos. Tenemos muchos periodistas, muchos columnistas, muchos opinadores. Y yo siento que 20 meses después muchos de esos cambios ya los hemos logrado, ya se han ejecutado. Entonces me siento absolutamente satisfecho. Ahora lo mejor está por venir. Las mejores ejecuciones de este gobierno, sus obras, sus mejores programas están por venir. Entonces todavía falta mucho. Hasta ahora absolutamente satisfecho, convencido de que la decisión para mi crecimiento personal y profesional fue la correcta y de que la misión que en ese momento se definió la estamos cumpliendo. Este programa se va a componer de lo siguiente. Aquí mi amigo le va a tirar rayo. Sí. Alfonso va a moderar. No, no, no. Yo no me voy a moderar. Yo no te voy a aplaudir. No, no. A sogar chaqueta y a tocar el hombro. Eso es hasta irrespetuoso. Pero eso es hasta irrespetuoso de Vidal. Vidal, antes de su pregunta, porque yo me voy a quedar calladito escuchándolo a usted porque usted es un hombre fuerte. No, no, no. Miren, no, no se prevengan. No se prevengan. Columnista. Manolo es un hombre de debate. Hay una columna que ya me la hace en memoria. Usted también. Eso lo han pasado por todas las redes sociales, ¿sí o no? ¿Los patrones? Los patrones. ¿Los patrones? ¿Los patrones? No, patrones. Los patrones. Los patrones. Los patrones de Chocó. Eso sí es. Qué famosa esa columna la suya, ¿no? Famosa. Donde usted critica a Rodolfo, le dice que eso prácticamente, en otras palabras, capitalista. El de los más más. Capitalista salvaje y fuerte, lo de Chocó, una columna muy fuerte. ¿Y por qué ahora cambió de actitud? ¿Es que cambió Rodolfo o cambió usted? Alfonso, mire, yo cada una de mis opiniones y de mis artículos, tanto en Vanguardia como en La Silla Vacía, lo reafirmo hoy, incluyendo ese. Lo que pensé en ese momento, lo pensé porque tenía todos los argumentos para así decirlo. A mí no me parecía correcto que una persona que había estado en la campaña del alcalde de ese momento tuviera intereses privados en un negocio o en una inversión que el alcalde de su momento iba a tramitar o a gestionar. Y lo dije. Y en ese momento entrevisté al hoy alcalde. Él me dio su posición y yo escribí mi columna. Y en ese momento la sostengo, ¿sí? No voy a dejar de escribir lo que escribí. Pero es una contradicción. No fue la única vez que critiqué a la campaña o al alcalde Rodolfo Hernández, como antes de ser alcalde. Ahora, yo me metí en este proyecto porque creo absolutamente en los principios que el alcalde presentó en campaña y que ganaron las elecciones a la alcaldía. Digamos, creo en esos principios. Y hoy 20 meses le puedo decir que el alcalde ha sido absolutamente respetuoso de dichos principios y ha cumplido su promesa de luchar de frente contra la corrupción, de luchar de frente contra el clientelismo, de luchar de frente contra el desorden y el abuso en la administración pública. Entonces, sencillamente son dos momentos distintos. En ese tenía mi opinión con base en unos hechos. En este tengo una posición y un rol de servidor público con base en otros. Hay ortodoxos como nuestro buen amigo Astor Virviesca, ¿no? Pues son posiciones frente a lo que es la misma vida y legítimas en el sentido en que usted en su momento escribió, y era verdad, de que Rodolfo era socio de Freddy Anaya. Para muchos es un personaje que nunca debió participar en política, otros lo defenderán, bueno, en fin. Y entonces de ahí la cuestión que usted hizo esas críticas, llamó la atención sobre ese hecho que se daba. Y lo que le pregunta Alfonso, y después usted termina trabajando con el alcalde, entonces empresario, ¿no? Y ahí es cuando entonces los ortodoxos dicen que uno en la vida tiene que sentar posiciones y que si cometió el error no me junto más con esa persona. Claro. Yo, digamos, no comparto esa posición ortodoxa. Ahora, Rodolfo Hernández también apoyó a Luis Francisco Borges en el año 2012, después de que, entre otros yo, habíamos denunciado la corrupción del gobierno liberal de Fernando Vargas y Luis Francisco Borges era el candidato del gobierno de Fernando Vargas y también del gobierno de Héctor Moreno. Y le dio puesto. Y lo apoyó. Y él, Rodolfo, nunca lo ha negado. Nunca lo ha negado. Y de hecho lo ha reconocido públicamente como un error. Y de hecho muchas veces su campaña la justificó o la presentó como una rebelión contra eso que él antes apoyó. Como una expiación de culpas. Mucha. En la entrevista que yo le hago unos días después de la elección a Gabriel Hernández, el hermano del alcalde que lo acompañó durante la campaña, él menciona eso. Entonces yo pienso que sencillamente son dos momentos distintos. Pero en el Rodolfo Hernández que ganó las elecciones hablando de frente, hablando con la verdad sobre lo que representaba la política anterior a este gobierno. Y en el alcalde Rodolfo Hernández, que ha tomado las decisiones que ha tomado desde enero del 2016 hasta hoy, creo profundamente. Y estoy trabajando para el proyecto político que él lidera y que él ganó. O sea, Manolo, el alcalde Rodolfo sufrió una metamorfosis en ese momento cuando él propugnaba por un negocio lícito, claro, evidente, como el de las basuras en Chocoa. Era bandido, perdóneme y utilizo esa frase, era bandido porque estaba con Freddy y estaba con otros accionistas. Y hoy ya podría decir que ya expió todas sus culpas, sus penas. Y hoy hizo una persona digna de casi merecer una beatificación por parte del Papa Francisco. A ver, Vidal, yo creo que poner en discusión que si Rodolfo Hernández se transformó entre el año 2012 y el año 2016, pues no es necesario. Evidentemente se transformó, pues pasó de ser uno de los empresarios que apoyaba a Lucho Borges a ser el peor o el más duro crítico de Lucho Borges. A apoyar el Partido Liberal, a enfrentar el Partido Liberal y derrotarlo. La pelea la dejamos para más tarde. Evidentemente se transformó. Pero en efecto, entonces, Rodolfo quiere decir usted, iba por mal camino, estaba mal enfocado en ese momento. Estaba mal acompañado. Estaba mal acompañado. Lo critiqué muchas veces. Claro. Pero yo lo que le quiero decir es que yo, personalmente, nunca hubiese trabajado en un gobierno que apoyaba las prácticas de Luis Francisco Borges o de Fernando Vargas o de Héctor Moreno. Pero apoyo, y no solo apoyo, trabajo para ese gobierno porque representa prácticas distintas. Pero Manolo, eso era un disparo al aire. Es decir, yo apoyo a Rodolfo porque tal cosa. Pero si usted ya lo conocía, que estaba metido en negocios de las basuras, que propugnaba porque se cortaran unos árboles y un bosque en Girón, que a propósito está su columna también Plata Fácil, que la podemos conversar. La conozco. O sea, él estaba metido en un berenjenal con bandidos, según sus propias palabras en su momento, cuando usted era una persona muy crítica y muy analista, que todos incluso le reconocimos, le aplaudimos y le elogiamos. Pero es que, Vidal, de por medio no hubo una reflexión efímera de Rodolfo Fernández. Hubo un proyecto político y un mandato popular. Porque es que Rodolfo Fernández no fue quien dijera, yo ya no apoyo a Lucho, yo ya no represento lo que Lucho representaba. No solo lo dijo, sino que se metió en una campaña, fue a debates públicos, ganó las elecciones con miles de votos y lo ganó con un programa de gobierno y con unos principios. Y para ese programa de gobierno es que yo estoy trabajando desde enero del año 2016 y espero seguir trabajando hasta el último día de este gobierno. Hoy, asumamos que usted es una de las personas que más critica, por ejemplo, a Freddy Anaya o puede ser cualquier otro, cualquier otro congresista de Santander. Y hoy le dice Freddy Anaya a usted, porque usted lo critica, y le dice, Manolo, yo voy a cambiar. Yo soy una persona que soy distinta. No, y él va a ser candidato a la alcaldía. Entonces, ¿usted le creería y se metería también en ese proceso porque ve un proyecto y ve la satisfacción y la convicción plena de que quiere cambiar? No. Ah, entonces. Por una sola razón, porque es que las campañas que hace Freddy Anaya a la selección... No, no, pero es lo mismo, porque es que Rodolfo apoyaba a todos los politiqueros de la época. No, no puedo especular. Yo tomé la decisión... Por eso le decía yo que eso era un disparo al aire, porque de una u otra manera usted lo cuestionó en plata fácil, usted lo cuestionó en patrones de Chocoa, y de un momento a otro diciendo, yo sí le creo ahora a Rodolfo, ¿por qué no le cree a Freddy? Manolo, supongamos que Freddy engaña a la gente y usted no lo va a apoyar. Dicen que Rodolfo engañó a la gente porque ofreció 20 mil viviendas que no puede construir. También engañó a la gente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo pienso que nosotros estamos trabajando por el proyecto de los hogares felices y estamos mostrando resultados en ese proyecto. Entonces, decir que se engañó a la gente, pues me parece que no es tan cierto porque nosotros estamos trabajando por ese proyecto. Cuando quiera mostramos los resultados. ¿Qué es una propuesta ambiciosa? Por supuesto es una propuesta ambiciosa. ¿Qué es difícil de cumplir? Por supuesto que es difícil de cumplir, pero el alcalde no se olvidó de esa promesa. Desde el primer día estamos trabajando en eso. Tanto así que es un proyecto estratégico del plan de desarrollo. Distinto sería que si hubiese hecho esa promesa y en el plan de desarrollo, que es la carta de navegación de un gobierno, no hubiese estado. Ahí está, Alfonso. No es una opinión mía, es un hecho real. Está ahí. 20 mil hogares felices está en el plan de desarrollo. Una pausa, una pausa. ¿Rápido? Oiga. Sí, pero espero un momentico para que no se pierda el hilo de las 20 mil casas. Eso es cierto. Y el alcalde nos dijo acá todas las cuestiones. El fideicomiso. Todo el fideicomiso, que habló incluso con la gente de CEMEX y todo lo demás. Cierto. Pero la verdad, Manuel, usted que es un hombre, por lo menos lo conocí yo, antes de entrar a la burocracia, transparente, claro, que enfrenta los debates. Las cartacheques, con la ilusión con la que fueron muchos a votar, prácticamente ahí les decían que era una casa gratis. Y hay que ser conscientes de que en este gobierno les cambiaron un poco las condiciones de juego. ¿Gratis? No. No les vamos a dar nada gratis. Usted no cree, en el fondo, la verdad, para Dios, poniéndose la mano en el corazón, no cree que ahí hubo un exceso, una... No, no, dígale, Fred, engaño. Un engaño al electorado. No, mire, primero porque... Porque es que toda la gente conserva todavía sus carticas con la ilusión de que la casita era gratis. Yo he hablado con muchas de las personas que recibieron esa publicidad o ese mecanismo para difundir el programa. Y ahí no dice que son casas gratis. De hecho, el alcalde ha sido... Obvio, se cuidaron, se cuidaron semántica, semánticamente. El alcalde en la campaña lo dijo. Él ha sido un crítico del modelo de las casas gratis, incluso antes de la campaña. Porque nosotros no creemos en ese modelo, digamos, en el gobierno. Y el gobierno es un reflejo de lo que él anunció en la campaña. Por eso el programa en el Plan de Desarrollo es un programa de gestión del suelo. Y les digo, estamos trabajando por eso. ¿Qué es difícil de cumplir? Pues muy ingenuo sería yo decir lo contrario. Por supuesto que es difícil. Es ambicioso en una ciudad donde el suelo disponible para la expansión urbana... Bueno, dos años atrás, usted como periodista de La Silla, ¿habría creído esa versión? ¿Cuál versión? Y voy escribiendo. Esa versión de que entregaron una carta cheque y que después de que ganaron dijeron, no, las casas no son gratis. No, mire, yo como periodista... No, la verdad, la verdad. Yo como periodista habría visto si en la carta dice que son gratis o no. Si no son gratis, yo digo la verdad. En la carta no lo dice. Ahora, si hubiese sido mi decisión, yo no habría usado ese mecanismo de difusión de la información. Yo no formé parte de la campaña. Durante la campaña critiqué... ¿Usted no está de acuerdo con ese...? Pues bueno, eso ya pasó. Con esa estrategia, digamos. Con esa estrategia, sí, porque es una estrategia... Yo no la habría ejecutado. Yo no la habría ejecutado si fuera yo. Pero lo que sí le puedo decir es que por ese programa de gobierno que ganó las elecciones, por las promesas difíciles, por las promesas no tan difíciles, por las promesas fáciles, estamos trabajando. Bien, hay que irnos a la pausa, pero conclusiones. Y aquí sí hay como para el Twitter algunos trinos. Rodolfo se transformó, ¿no? Sí. Ese Rodolfo, lo dice Manolo, exactamente. Metamorfosis, realmente siena. Yo no estuve... Yo no... Si hubiese estado en la campaña, yo no hubiese aceptado ese mecanismo... No hubiera prometido la misma. No, no, ese mecanismo de estrategia. Y aquí sí una reflexión. Sí, porque ahí se enfrentan las versiones de que sí, gratis, de que no gratis. Y lo otro que me llama la atención, y Manolo, y por eso es la importancia de la gente que estima a Manolo, que Manolo tiene un doble compromiso porque el alcalde es un tipo multimillonario, es un tipo que nunca hizo política activo y que se puede ir para la casa bien o mal, pero Manolo lo que tiene está en la flor de la vida y que quiere aspirar. Es un chino. Entonces, por eso es que tiene más preocupaciones, porque tiene, digámoslo, como una doble o un doble compromiso con toda la comunidad y con la gente que lo leía y que cree en él. Ya venimos. Esto es De Buena Fuente. Hoy en De Buena Fuente hablamos con el señor jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Manolo Azuero. Mucha gente se fastidia y eso también tiene que ser una campaña que por ahí ya ha comenzado algún sector de la opinión pública numeral. Bajamos el tono, ¿no? Sí. Le caen rayos y centellas y entrevista al alcalde y también a los ambientalistas y también y los otros. Ahí llevamos por qué sí, por qué no. Sí, por qué no. Entonces, nosotros lo que decimos aquí es que critiquen absolutamente todo. Tenemos una concepción de que la gente tiene que hablar, ojalá que fuese todo con criterio, ¿no? Claro. Que es lo bueno. Bueno, pero no nos preocupan las críticas. Háganlas, háganlas. Nosotros dormimos tranquilos. Es lo único que decimos, ¿cierto? Yo me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 4 y media de la mañana feliz. Pero los martes sí a las 10 y media. Sí, a las 10 y media. Ah, claro, por supuesto. Y lo otro es que los apreciamos y que no vamos a entrar en confrontaciones con gente que puede decir absolutamente todo lo que quiera del canal, de este programa, de lo que sea. Bien. Voto por Juan Carlos. Voto por Juan Carlos. No, 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 eso también que tiene que ser el mensaje. Porque es que hay también posiciones maníquedas de lo que hablamos, de que el bueno, el malo, de que... Sí, sí, sí. Bien. En fin, hoy estamos con Manolo Azuelos. Aclaro, hay algo que me llama poderosamente la atención en el Manolo de 18 meses antes. De la silla. No, 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 20, dos años atrás y el Manolo de hoy. Un hombre abierto al debate, intelectual, preparado, que no le teme a nada, que le pisaba los callos a todo el mundo, investigaba a todos, vivía metido en el SECOP. Un hombre que polemizaba y controvertía con argumentos. Bueno, en ese momento, no porque lo haya dejado hacer, porque cierra la cuenta de Twitter. Justo cuando se vuelve un burócrata, justo cuando está en el sector público, donde más cuentas y más razón y más explicaciones le debe dar a la gente. Eso no lo entiende nadie. Mire, Vidal, esa fue una decisión personal, no profesional, porque este trabajo es un trabajo, digamos, estresante, digamos. Es un trabajo de más que de tiempo completo, que implica afrontar muchos debates, muchas discusiones, y para eso estoy preparado. Pero lo que yo sentí en ese momento era que lo que estaba sucediendo en esos debates de Twitter no era necesariamente representativo de la realidad de la ciudad, porque había un grupo de personas dedicados a calumniar, a acusarme de hechos o de asuntos que no correspondían a la realidad. Entonces tomé esa decisión personal, no profesional. Profesionalmente, como servidor público, estoy con la disposición que estoy en este programa para enfrentar los debates públicos, con la misma disposición que hablo en Caracol o que hablo en los noticieros del TRO, o que hablaré cuando usted me llame, Alfonso, si lo vuelve a llamar, o en cualquier noticiero o en cualquier programa donde me pregunten de asuntos públicos, porque nadie puede decir que yo no dé la cara. Hace varios días, Isai Fuentes, que fue colega mío en Vanguardia como columnista, escribió una columna que no faltaba tener mucha astucia para decir que se estaba refiriendo al gobierno. A Rodolfo. Tremendo. Eso me hizo recordar las épocas que hablaban de los columnistas de los 50 y los 60. Me estoy contando. ¿Sabe qué dice? Lo llamé y le dije, llamo a darle la cara, porque ese es mi carácter. Yo doy la cara en los debates públicos, donde hay argumentos. Quería escuchar cuáles eran los argumentos de él, cuáles eran los hechos que estaba denunciando o que eran la base de lo que él estaba diciendo. Sí, Manolo, pero él le estaba respondiendo a una persona, pero ahora son miles cientos que le están preguntando a usted por una red social. ¿Y aquí cuántos hay? No me diga que Twitter es el único escenario de la democracia o de la decisión pública. No, 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 no lo quiero restringir. Pero mire, los asesores argentinos, que son muy buenos, son excelentes estrategas, insisten y por eso pusieron a hablar al alcalde en un Facebook Live y lo ponen a responder. Todo es clase de traídos de las patagónicas. A través de las redes sociales. No, yo le doro la píldora, pero para bien frente al tema, Manolo, no. ¿En qué sentido? En que sí, parece extraño y usted nos argumenta y nos dice, porque las redes sociales se han convertido en una cloaca, lamentablemente. Así como hay gente que opina y con altura hay otra gente que definitivamente, y usted se desgasta y tiene que estar 24 horas trabajando, no puede estar contestando ahí todo. Pero sí, y aquí en el mismo sentido de nuestro amigo Vidal, cuando usted cerró la cuenta, la gente dijo dos cosas, dos interpretaciones. La primera, Manolo se mostró vulnerable, quizás se sintió herido y no es capaz de asimilar tanta crítica. O sea, eso es lo primero, por haber cerrado la cuenta de Twitter. Y la segunda es que usted tiene que entender que es una figura pública y que la gente va a dar palo, que va a dar palo y hay que estar ahí. Como le daba palo a Lucho o como le daba palo a Fernando Vargas. Eso está perfecto. Y por eso sigo siendo servidor público. Mire, yo le voy a contar una anécdota o un hecho. Mi antigua jefe, Juanita León, que es una de las grandes periodistas de este país, la de la silla vacía, impulsora de debates públicos muy interesantes, no tiene Twitter. Eso hace a Juanita menos demócrata. No, 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 pero es que nunca lo ha tenido. En cambio usted sí, usted era una persona de 12 mil seguidores en su momento. El hecho de que yo me metiera en Twitter un tiempo no quiere decir que me toque estar eternamente María. Entonces, mi punto es, fue una decisión personal. Personal, respetable como todas las decisiones personales suyas, suyas, suyas. Profesionalmente, como servidor público, estoy dispuesto para el debate. Acá estoy. Hace poco, cuando aquí en este programa se generó la polémica entre el señor alcalde y el senador Serpa, yo salí y escribí y respondí lo que el señor Serpa estaba escribiendo en contra de la administración. Entonces, el debate público no empieza ni se acaba en Twitter. Hay muchas maneras de asumir el debate étnico. En eso estamos completamente. Pero usted era una persona que nos tenía acostumbrados un poco a que sus conceptos, sus opiniones, la lectura de las realidades nos la hacía a través de las redes sociales. Y para nada era un secreto, además de su columna y todo lo demás. Entonces, nadie hoy se explica. Yo, y con el perdón, pero voy a utilizar una frase coloquial del común. ¿Le dio culillo seguir con la cuenta de Twitter? No, mire, si a mí me diga... Cuando usted habla de la decisión personal, ¿no? Si a mí me diga, para usar su palabra, culillo, el debate público, pues no estaría en este cargo. ¿Sí? Bueno, esto... Es que Twitter no es el escenario único del debate público. Hay muchos escenarios. Además, les cuento... Una reunión con los ediles, este programa, una entrevista y un debate de Juan Carlos Ordóñez con el expresidente de la Cámara de Representantes. Entonces, les repito, si a mí me diera, culillo, como usted dijo, el debate público, pues yo no estaría en este cargo. Me gusta el debate público. Creo que es un deber como servidor asumirlo. Bueno, Manolo, usted siendo un defensor de la libertad de prensa, ¿cómo fue a atacar a la periodista Rubi Morales? La acosó, inclusive usted tiene una acción en la justicia de ella contra usted. ¿Por qué la acosa? Y ella señala que usted era una gran acosa. Acoso laboral, ¿no? Porque es que eso pasa... Un acoso laboral. Sí, 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 correcto. Y que además ella trataba de dar las noticias como se estaban produciendo, pero usted quería maquillarlas. Y entonces, definitivamente, el alcalde lo apoyó a usted y la expulsó a ella. Como un hombre que defiende la libertad de prensa. Por supuesto. Y todavía la defiendo. Bueno, ¿y qué pasó ahí? Bueno, mire, Alfonso, que a uno lo denuncien por acoso laboral no quiere decir que uno ejerza acoso laboral. Usted está dando por hecho una denuncia. Esa es la denuncia de ella, es la posición de ella. Nunca acosé laboralmente a Rubi Morales como no me ha acosado laboralmente a nadie en la alcaldía. Tuve diferencias con Rubi Morales, muchas, como las he tenido con otros funcionarios de la alcaldía. Pero la decisión de Rubi Morales de convertir esto, esta decisión del alcalde, esa determinación del alcalde, en un asunto personal entre ella y yo, pues es absolutamente equivocada, no corresponde a la realidad. ¿Tuve diferencias con ella? Sí. ¿Tuve diferencias de criterio? Sí. Punto. Pero eso no es acoso laboral. Manolo, ¿por qué entonces salió Rubi? ¿Cuál fue el gran obstáculo para que hubiese armonía? Porque Rubi, y fuimos testigos de eso, fue una de las periodistas que se puso al servicio de la campaña de Rodolfo Hernández desde las épocas en la que... Creyente, creyente. En la que Rodolfo, cuando Rodolfo Hernández decía voy a ir al alcalde, la gente soltaba la risa porque no le creía. ¿Cuál fue entonces ese problema con Rubi? A ver, mire, Rubi tuvo diferencias con muchas personas del equipo de la alcaldía, no solo conmigo. Pero, digamos, el detonante, la decisión final la toma el alcalde porque ella publica efectivamente una nota sobre un asunto relacionado con un programa de la alcaldía o con una serie de programas de la alcaldía y no consulta a la fuente de la alcaldía, sino que consulta unas posiciones críticas sobre esos programas y no consulta las posiciones a favor en esa nota. Eso es para decirle, ese fue el detonante, porque no hubo un equilibrio y pues a la alcaldía respeta, por supuesto, que critiquen en cualquier escenario lo que la alcaldía decida. O sea, tuvo en cuenta otras versiones menos la de la misma alcaldía. Pero no tuvo la versión de las personas o del grupo de personas que promueven esos programas. Y eso, evidentemente, al alcalde le molestó, como me molestó a mí y a muchos otros funcionarios de la alcaldía. Porque uno sí espera que por lo menos una persona que trabaja en el equipo con la alcaldía, pues consulte a las fuentes que están promoviendo, diseñando, liderando los programas de la alcaldía. Ese fue el detonante. Antes hubo muchas otras diferencias. Ahora, yo insisto, como se lo dije en su programa, que me parece que volver un tema individual, un asunto de interés público, pues me parece equivocado de parte de ella. Me parece injusto con los ciudadanos que no esperan esos temas de la alcaldía, que esperan que la alcaldía esté solucionando los problemas públicos. Jamás un hombre la había regañado, como la regañó un día Rodolfo Hernández a ella, simplemente porque en una nota, en una carta, en un mensaje, escribió Manuel Francisco. Y que a usted no le gusta que le digan Manuel Francisco. Eso no lo dijo. Y que el alcalde la llamó y, mejor dicho, le pegó una regañada por eso. Mire, a mí, evidentemente, pues me gusta más que me digan Manolo. O sea, ese es un hombre artístico, como dicen algunos. Firmaba como Manolo en mi columna, firmaba como Manolo en la silla de la silla. Eso, en todo caso, a mí me parece superfluo. Seguramente tuve diferencias con ella en los días. ¿Pero las tuvo por eso? ¿Pero las tuvo por eso? No, no, pero yo digo yo porque lo citaba como Manuel Francisco, no como Manolo. Pero decir que ese es el motivo por el que sale de la alcaldía es ridículo. Pero sí tuvo esa diferencia. O sea, le dijo alguna vez, oiga, no, no me escriba Manuel Francisco, escríbame Manolo. Mire, tan ridículo es decir que por eso salió de la alcaldía, que a mí todavía en los boletines de la alcaldía, después de que ella salió, me siguen diciendo muchas veces Manuel Francisco. Y en el consejo me dice Manuel Francisco. Y en algunos medios me dice Manuel Francisco. Hombre, ¿qué le voy a hacer? Pues ese es mi nombre de cédula. Pero insisto, me parece que volver una decisión del alcalde, que era su jefe y que tenía, digamos, toda la libertad de tomar esa decisión, así como tuvo la libertad de incorporarla al equipo. Un asunto personal, un asunto de acoso laboral, un asunto de persecución, pues no corresponde a la realidad y no es justo con los ciudadanos que esperan que de la alcaldía salgan asuntos, salgan temas y salgan decisiones que resuelvan los problemas públicos y no las preocupaciones personales de los funcionarios de la alcaldía. ¿Cuál es su cargo? ¿Existe o no esa denominación de jefe de gobernanza? Mi cargo técnico en el manual de funciones es asesor del despacho. Asesor del despacho. Pero eso de jefe de gobernanza, ¿existe o no existe? No, esa es una denominación de confianza. Mi cargo, le repito, es asesor. ¿Quién la hizo? ¿El alcalde? ¿El alcalde? ¿Y lo anunció así? Sí, desde siempre. Manolo, hay una discusión alrededor, por eso la designación y por supuesto el nombre que se le da de integrar el trabajo prácticamente de liderar la acción frente a la secretaría de despacho, cuando le entablan a usted o le interponen un denuncio, una demanda realmente, una queja disciplinaria y todo lo demás, porque aparentemente usted no cumplía los requisitos para ejercer ni como jefe de gobernanza, ni como asesor, grado no sé cómo, de la administración municipal, por un simple detalle, porque no tenía la tarjeta profesional que la acredita usted como administrador de empresas. ¿Qué tiene que decirnos sobre eso? Pues lo que yo le tengo que decir es que el procedimiento que estableció la alcaldía del municipio antes de que yo llegara a trabajar en el gobierno lo cumplí a cabalidad y que eso es lo que se le ha respondido a los organismos de control. Esa es la única verdad. ¿Cuál fue el requisito que me exigieron? Un compromiso de que yo iba a entregar la tarjeta profesional en el año siguiente a mi posición. Perdón, Manolo, pero hay un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública de 17 de septiembre de 2016, donde dice claramente que para desempeñar ese grado asesor código 105, grado 22, exige la presentación o por lo menos exige la demostración de que usted inició el trámite. Y eso no lo certificaron. La alcaldía de Bucaramanga definió un procedimiento que me aplicó a mí y que le aplicó a muchos funcionarios en este gobierno y antes, que era un compromiso. Yo entregué mi tarjeta profesional en el año de ese compromiso. A la fecha, ningún organismo de control ha fallado en contra mía. Hasta que eso suceda, si llega a suceder, pues yo cumplí con el procedimiento. La secretaria jurídica de la alcaldía ratificó que usted no presentó... Melba. Melba Clavijo no presentó la tarjeta profesional. ¿Y yo le estoy diciendo que la presenté? Claro, y se comprometió a entregarla un año después. Pero justamente el trámite, que es la otra opción, o presentaba la tarjeta profesional o entregaba la certificación de que había iniciado el trámite, lo interpuso, lo presentó un día después de que el columnista, que se llama Manuel Parada, conocido como Manolete, reveló estos hechos. O sea, que alguien, como dice el programa de un canal nacional de televisión, alguien miente. No, 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 alguien miente, no. Le repito, hay un procedimiento en la alcaldía que dice que usted tiene un año para entregar la tarjeta profesional. No, no debe ser de la alcaldía, tiene que ser de la ley, porque está por encima. Le repito, ese era el procedimiento que me exigieron a mí y que le han exigido a muchos funcionarios en gobiernos anteriores y en este. Yo cumplí con eso. Lo cumplí el 18 de septiembre para que no quedara duda de que no tenía ningún problema... Un día siguiente a la denuncia de Manolete. Sí, lo invito, por supuesto, para mostrar que no tenía ningún problema en adquirir la tarjeta profesional, que es un trámite administrativo, porque me gradué de administrador en la Universidad de Los Santos y obtuve mi título profesional de manera legítima después de muchos años de estudio. Claro, porque el Consejo Profesional de Administradores de Empresa exige... Por eso entregué la tarjeta profesional después de que salió eso. La hubiera podido entregar hasta el año después de que cumplí la primera posesión en la alcaldía. Usted no es abogado, pero le gusta el derecho, y usted sabe muy bien que un procedimiento de una administración municipal no está por encima de la ley. Ya le repito, yo cumplí el procedimiento que me exigió la alcaldía. Decían que le faltaba experiencia profesional, que para ese cargo debía tener uno o dos años de experiencia. Mi experiencia profesional está acreditada por... No, no, pública. Pública. La experiencia que le exigieron a la alcaldía está acreditada. No, pero pública. No, con el Estado. Pública. No. La exigencia del manual de funciones son meses de experiencia relacionada. Mi experiencia está acreditada. Es un tema que queda... Sí, el tema de la experiencia no está en discusión. Es realmente el tema de la tarjeta profesional, porque está en efecto consagrado en la ley y así está determinado. Vamos a hacer la segunda pausa. Nos quedamos con otra de las frases para Vidalito, que es tuitero. Ahora, cuando vayamos a la pausa, aquello de que los debates no comienzan ni terminan... En Twitter. En Twitter. Ya venimos. Esto es rueda de prensa. Alguien dirá, ¿se equivocó? No, es rueda de prensa convertido en de buena fuente. Es que a mí me gusta el otro nombre también. Y pues estamos dispuestos a continuar con la metodología de trabajo de esa... Le gusta cambiar los temas. O sea, es un hombre... No, porque todo se transforma. Ah, sí, claro, ¿no? La metamorfosis. Bueno, usted tenía un tema especial. A raíz de que la Contraloría de Bucaramanga le embargó el sueldo al doctor Rodolfo Hernández, yo me puse a hablar con la Contraloría. Oficialmente no, pero sí un funcionario de la Contraloría me explicó. Yo le dije, bueno, ¿por qué le embargan el sueldo de alcalde en vez de embargarle a un tipo supremamente rico, súper rico, Rodolfo Hernández, ¿por qué no le embargan una casa, un apartamento y no el sueldo que iba a perjudicar a unos muchachos que recibían el sueldo de él? Entonces dijo, porque no encontramos ningún bien a nombre de Rodolfo Hernández. ¿Cómo? Sí, me dijo, no he encontrado ningún bien a nombre de Rodolfo Hernández. Por eso tuvimos que embargarle el sueldo. ¿Usted qué sabe al respecto? Nada. Sí, hubiera una pregunta para Rodolfo, pero... O usted quería como periodista de la silla vacía ante... No sé la fuente, no sé los documentos. Oiga, es que mire, lo voy a ser sincero, Alfonso, a mí me parece que hablar de un tema del que yo no he visto ningún documento al aire, me parece muy difícil. Oficialmente la Contraloría. Yo no voy a especular sobre esos temas, me da mucha pena. Pero tiene lógica que en vez de embargarle el sueldo, no le embarguen... Seguramente, pero no tengo ni idea de qué me está hablando. No, sí, aquí yo diría que en beneficio de la pregunta de nuestro amigo y de nuestro colega Alfonso Pineda, pues la pregunta es si se llega a comprobar por qué... Si es que eso es cierto, ¿no? Sí, es cierto. Es especulación y uno no puede caer tampoco, pero ¿por qué entonces el alcalde hizo eso de pasarlo bien? Era que temía algo en la alcaldía, pero no, eso se queda en la especulación. Vamos, entonces... Yo me imaginaría una columna de Manolo llamada El testaferrato de Rodolfo. Bien, venga, pero aquí sí usted está dando en el clavo, porque yo le pregunto a Manolo. Manolo, por supuesto que cuando se ejerce el tema público hay contradicciones, hay críticas, algunas de esas con criterio, otras impundadas, en fin. Pero, por ejemplo, vámonos con un tema grande, un papayazo, pero enorme, dicen los críticos, que dio el alcalde, que fue el tema de las basuras. Es que hay gente muy seria, como Jairo Puente. Aquí sí no estamos hablando de alguien que critica porque no vieron un contrato. Jairo Puente, gente seria. Fernando Carrillo es un tipo preparado, es un tipo que llegó a la Procuraduría General, por supuesto que con el tema político, que eso no se esconde, pero es un tipo serio. Entonces yo le diría a usted, usted como columnista de La Silla Vacía, así como hace Vidalito, que se frota y dice, uy, qué tema. ¿Cómo hubiera titulado usted este escándalo de las basuras? A ver, mire, yo pienso que hay que echar la historia completa. Esto, digamos, se ha movido mucho en agosto y hay muchas discusiones en agosto pasado, muchas discusiones sobre el tema desde agosto pasado. Pero este proceso empezó hace muchos meses. De hecho, antes de que se culminara el primer año de gobierno, en su momento se publicaron unos pliegos, unos prepliegos, un borrador de la invitación pública. Hubo una crítica a ese borrador, entre esos de Transparencia por Santander. Ese borrador se bajó, se corrigió y el proceso volvió a empezar de nuevo. Pasaron, entiendo yo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y hubo observaciones al proceso, se resolvieron en su gran mayoría, si no todas, esperamos que llegaran los proponentes y llegaron dos. Uno que no cumplió prácticamente con nada y otro que cumplió prácticamente con todo, excepto con el tema de la póliza. Toma, digamos, culminada esa decisión o ese proceso, la alcaldía toma la decisión o la alcaldía, o la EMAP, que es la que lidera el proceso, de declarar al desierto la licitación o la invitación pública. Entonces, yo hago el recuento porque yo pienso que en cualquier historia periodística que haga yo o que haga cualquier periodista, pues hay que contar la historia completa. Porque no es que este proceso empezara el primero de agosto y al alcalde se le ocurriera este es el proponente, este es el que hay que contratar. Hay toda una historia, una historia donde hubo oportunidades para los periodistas, para los organismos de control, para los ambientalistas de ejercer control social. Y eso fue así, digamos, esa es una realidad, no me la estoy inventando. Culminado el proceso, estamos ante un dilema, o una nueva invitación pública o una contratación directa en el marco del manual de contratación. Entonces, yo pienso que la historia en ese momento es el dilema. Y yo pienso que el de la licitación pública, pues hubiera sido, digamos, más fácil en el sentido de que hubiera generado menos debates jurídicos, pero más difícil en el sentido de que los perjuicios para la comunidad, sobre todo la comunidad del porvenir, habrían sido mayores porque es mayor tiempo. Yo me declaro manolista, manolista de la época de la silla vacía. No me voy a terminar. A ver, que termine y ahorita le clavo la banderilla. Bueno, entonces, esa era. La otra era el tema de lo que hicimos, que es, oiga, hay que defender que este ha sido un proceso garantista, mostrar por qué ha sido un proceso garantista y responder las preguntas. El alcalde se fijó una meta, la Procuraduría entra en la discusión, con todo el respeto, pero, en mi opinión, de manera extemporánea, porque durante todos los meses anteriores no participó del debate con el rigor que tal vez hubiese esperado. Pero eso tuvo que ver mucho Twitter, porque comenzó el ruido. Pero entró entre... Y entonces advirtieron, alertaron a la Procuraduría. Sí, pero yo sí espero que el Ministerio Público no tome sus decisiones con base en Twitter. En todo caso, empieza este debate, ¿y qué hemos hecho nosotros? Muchas investigaciones del pasado se hicieron a raíz de sus publicaciones y de sus trinos. Pero yo no era solo Twitter. No, claro, pero sus trinos, sus trinos eran una bomba de Hiroshima, como dice el alcalde. Entonces, ¿en qué estamos en este momento, desde inicios de agosto, ahora a mediados de septiembre? Pues respondiendo las preguntas, las preguntas de los medios, de la Procuraduría, de quien considere necesario preguntar. Este es un proceso de interés público. Ni más faltaba que se fuera a hacer a medianoche, a escondidas, de afán. Es un proceso de interés público. Ahora, sí estamos absolutamente convencidos de que es necesaria una solución. Y de que es necesaria una solución ya. Porque si bien para muchos bubangueses es relativamente menos difícil oponerse al proyecto, para comunidades como la del Porvenir, la oposición al proyecto o la demora del proyecto es muy perjudicial. Y nosotros estamos comprometidos tanto con responder las preguntas como con cumplirle a la comunidad del papel. Manolo, mire, pero aquí entonces, a ver, Vidal, aquí entonces interactuemos. Mejor dicho, consejo de redacción de Manolo Azuero y de otro de sus colegas de La Silla Vacía. Hagamos el papel. ¡Qué historia tan buena! Ginette Prieto. Oiga, 250 millones de dólares ayer declararon desierto el proceso y mañana el alcalde sale y dice... Con un personaje acusado de lavado de activos solicitado en extradición por falsedad en documento. Oiga, otra cosa, ¿no? Hace dos años en la República salieron los mismos tipos que hoy vienen a Bucaramanga diciendo vamos a producir la energía igual a la del guabio. Y eso quedó absolutamente nada. No les comieron cuento absolutamente en ningún lado. Ese está como los cuentos de Colca. Bueno, entonces, ¿qué respondería usted frente a eso? Y nosotros nos venimos con un re que te informe y se embaraba. No, y columna el domingo. Entre la comunidad y columna. Pero mire, saboreándonos con la historia. Y el domingo le titulamos así. ¿Qué esconde el alcalde de Bucaramanga? La trama rumana, como diría Veedor 12. Y sacamos todo eso. Oiga, premio de periodismo. Nosotros hasta Rumania. Enviamos a Vidalito, le pedimos el favor a Aníbal, que está en China, que pase a Rumania e investigue quién es el tipo. Oiga, Manolo, nos ganamos el premio de periodismo, Simón Bolívar. Nos ganamos el otro premio. Y entonces usted me dirá, no se ha comprobado nada. Juanita nos pagaría sueldo cuádruple. Y Manolo, pero entonces, y entiéndanos bien, no estamos afirmando nada. Simplemente estamos sembrando inquietudes como las que tiene que ser el programa periodista. Nos ganaríamos hasta el premio Silvia Galvis, que lanzaron hace algunos días, Manolo. ¿No le parece? A ver, mire, yo pienso que lo que habría que hacer, si yo estuviera en los zapatos de ustedes, no estoy en este momento, estoy en otros, es hacer una reportería de fondo sobre las personas que están presentando la propuesta y sobre la tecnología que están presentando. ¿Qué hicimos nosotros para permitir eso? Y realmente eso fue algo que yo promoví, es, oiga, subamos toda la información a Internet de todo lo que está en el proceso para facilitar esa tarea. Ahora, yo no me hubiese puesto a especular. Pero es que no estamos especulando. No, no, yo no me hubiese puesto a especular de que la trama rumana, yo no tengo idea si el tema de Rumania... Lo extraditaron a Rumania, Manolo. Yo no tengo ni idea si el tema de Rumania lo extraditaron, pero espéreme. Lavado de activos, Manolo. No, déjeme terminar, pero es que no me ha dejado hablar. Porque no lleva 20 minutos hablando eso. Bueno, y qué, Manolo. Entonces, yo hubiera hecho una investigación documental del tema. Claro. ¿Está funcionando la tecnología en otros países o no está funcionando? ¿El documento que soporta la inversión financiera es auténtico o no es auténtico? Eso es lo que hubiese hecho en los zapatos de ustedes. Entonces, ese documento, yo se lo conté a usted en Caracol, era poner el nombre del señor en Google y sale. No era una investigación a profundidad. Ahí está. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que podemos hacer es, oiga, ¿cómo está la situación jurídica de este señor que ustedes están presentando como miembro del equipo de trabajo? Y mandan un certificado de la Interpol que dice que no tiene... No, pero hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Claro, también. El documento no tiene el antecedente. El hombre no debe nada hoy, pero... Manolo, ustedes en la alcaldía, con muy buen criterio, viven exponiendo e informando que van a comprar una impresora. Se presentaron 50 oferentes. Que van a comprar un juego con temploras y unas láminas. Sigan oferentes. Entonces, magnífico. Pero, ¿quién entiende, y la verdad se lo hago con toda la sinceridad del caso, que en el contrato multimillonario, en el más alto de la administración durante los 18 meses de Rodolfo Hernández? Solo uno. Yo pienso que esa explicación... Y todos callados. Esa explicación sí no es tan difícil. Porque uno, a diferencia de un contrato de obra de la alcaldía o de un programa social de la alcaldía, aquí la alcaldía no está poniendo recursos. Es decir, en el proceso de invitación pública para la nueva tecnología de las basuras, quien asumía la inversión inicial y a todo riesgo era el inversionista. Entonces, evidentemente, en Bucaramanga y en Colombia hay 55 oferentes para construir una ciclorruta que la alcaldía va a pagar por cada metro lineal de dicha ciclorruta. Es sencillo, digamos. Pero no hay 55 oferentes para invertir en una tecnología a todo riesgo sin que la alcaldía o la EMAB aporten un solo peso, porque el primer peso se aporta vía tarifa en la medida en que se vayan recibiendo las toneladas de basura y efectivamente tratando. Entonces, yo pienso que no es comparable. Pero yo he dejado que ustedes lleguen la agenda del programa completamente y he respondido a todas las preguntas, pero usted me hace una pregunta con unos ejemplos que me sirven para hablar de otra cosa. Eso que acaba de decir la contratación en la alcaldía de Bucaramanga. Usted habló de mi decisión personal de creer en que Rodolfo Hernández se había transformado y de renunciar a lo que yo había dicho como periodista para trabajar en esto. Y yo antes le respondía a Juan Carlos que me sentía absolutamente satisfecho y tranquilo con esa decisión. Eso que usted acaba de decir es una de las razones. Es porque nosotros modificamos de manera sustancial la contratación pública en la alcaldía de Bucaramanga. Entonces, el Manolo del que usted habla, hablaba de eso en sus columnas. De que la contratación en la alcaldía de Bucaramanga estaba amarrada. De que la contratación en la alcaldía de Bucaramanga era corrupta. De que, por ejemplo, en un año completo, el promedio de oferentes en procesos como de ciclorrutas, parques, vías, puentes, donde hay muchos oferentes, el promedio de oferentes, Vidal, era de 1.4. De eso hablaba y eso lo denuncié. A mí sí me da mucho orgullo venir acá a decirle a usted, a Juan Carlos, a Alfonso y a todos los que me están escuchando, que en el gobierno para el que yo trabajo y para el cual trabajan todos los funcionarios de Rodolfo Hernández, han logrado procesos contractuales de 78 oferentes, de 55 oferentes, de 60 oferentes, de 20 oferentes, de 24 oferentes. Que pasamos de un promedio en la última administración de Luis Francisco Borges de 1.4, alrededor de 15 en el 2016 y vamos por encima de 30. A mí sí me da mucho orgullo y mucha satisfacción que los empresarios de Bucaramanga, de Santander, de muchas ciudades del país puedan competir por las inversiones, por los procesos contractuales de las inversiones de la alcaldía de Bucaramanga. Un contrato de 700 mil millones con un solo oferente. Imagínese que el alcalde no era Rodolfo Hernández, imagínese que el alcalde era Carlos Ibáñez o Fernando Vargas o Lucho Borges. ¿Usted qué hubiera dicho? Mire, esa respuesta también es fácil. ¿Dónde estaba la corrupción de la administración de Luis Francisco Borges? O la corrupción de la administración de Héctor Moreno o la corrupción de la administración de Fernando Vargas en los pliegos de condiciones de las licitaciones. Entonces, mi análisis hubiese sido construido o basado sobre los pliegos, o sobre las condiciones o los términos de referencia para usar el término técnico. Entonces, los términos de referencia, si yo sistemáticamente veo que en una administración buscan restringir la libre concurrencia de oferentes, restringir la competencia para favorecer a unos pocos contratistas, seguramente lo hubiera denunciado. Pero Transparencia por Santander ha dicho que los términos de referencia del proyecto de la nueva tecnología del Carrasco eran garantistas. ¿Eso qué quiere decir? Que no restringían la libre competencia. Pero repito, lo que restringe o hace más difícil la libre competencia son las condiciones inamovibles, no en favor de unos corruptos o de unos pocos contratistas amangualados, sino de la ciudadanía. ¿Y cuáles son esas condiciones? Uno, que el municipio no pone un solo peso para la construcción de la nueva tecnología del Carrasco. ¿Hay algún problema con esa condición? Yo creo que ninguna. Dos, que el municipio no es solidario con el éxito financiero de la nueva tecnología del Carrasco. ¿Hay algún problema con esa condición? Yo pienso que no. Por supuesto, para un inversionista sería más fácil que el municipio pusiera la plata y que si le va mal, pues también fuera solidario. Entonces, esas condiciones son difíciles de cumplir, pero no para beneficiar a alguien en especial, sino para proteger el patrimonio público de los bumangueses. Entonces, estamos buscando que a través de una invitación pública, vía tarifa, se pague por resultados, se pague por tarifa, por tonelada de basura efectivamente recibida y tratada. Y si se quiebran y si hay problemas, pues llevarán del bulto los de Vitalogy. Ya hacemos otra pausa y estamos en segundos con ustedes. Volvemos a De Buena Fuente. Hoy en el Canal Tromanolo, rápido, porque nos vamos, por ejemplo... Se nos quedaron la mitad de las preguntas. Por ejemplo, Manolo, usted se defiende, muy bien lo hace, pero yo le pregunto es, ¿esa tecnología ha dado resultados en algún país, en alguna ciudad del mundo? Porque eso fue lo que dijo hace poco la Procuraduría. No estamos seguros de que un proyecto piloto vaya a operar. Menciones una ciudad, una región del mundo donde estén trabajando así, o por lo menos lo limito a Latinoamérica, porque bueno, hablar de Suiza, pues... Mire, Juan Carlos, yo no formo parte del Comité Evaluador, pero como cualquier ciudadano interesado en el tema, y obviamente como funcionario público y un funcionario de la Alcaldía, revisé el asunto. Una de las experiencias, la más antigua que ellos presentan en los documentos de la invitación pública es en Tennessee, Estados Unidos. Esa es la, digamos, la más importante en materia de tiempo. Ahora, esta, según lo presentan ellos, es una combinación de tecnologías. Usted dijo en Twitter, jueves, que nunca le alzaría la mano a Jaime Durán Barrera, senador de la República. No, y dijo que no asistían a los actos del presidente porque iban los congresistas. ¿Y entonces por qué el alcalde los convoca a manteles al Cruz del Comercio, a Jaime Durán y a todos, si no fueron? Usted no estuvo de acuerdo, Menolo. ¿Usted no estuvo de acuerdo con los que hubieran convocado? No, primero le respondo, yo nunca le alzaría el brazo a Jaime Durán por un fin político, porque no comparto, como no comparto con casi todos, sino todos los miembros del Partido Liberal, su manera de administrar lo público. Tampoco. Ah, bueno, yo no haría política con el pote. En todo caso, lo que le digo es, la pregunta era, ¿cuál era? Es que me preguntó. Nunca estaría a la mano de Jaime Durán, la contradicción de que usted dijo. Que el alcalde se reunió hace poco con él. Los invitó y les robó que fueran y no fueron. El alcalde hizo esa reunión y yo estuve de acuerdo en la reunión, no era una reunión. ¿Cómo? ¿Usted estuvo de acuerdo? Por supuesto. ¿De acuerdo de todo lo que había dicho? No, no, no. Vidal, escuche lo que yo dije en su momento. Una cosa es alzar el brazo y otra cosa es sentarse en una mesa, con los que usted quiere decir. Sentarse en una mesa con unos congresistas elegidos popularmente para explicarles un proceso de intercambio público. Manolo, cada vez que viene el presidente, viene a hablar de obras y se le solicitan cosas, como lo logró el gobernador con la plata de Isagen y cuando la prolongación de las vías y todo lo demás. Eso hay que mirarlo, no desde el punto de vista personal, creería yo, sino institucional. Sí, pero es que una cosa es trabajar institucionalmente y otra cosa es alzar el brazo. Es que viene el presidente. Y usted dijo, a raíz de la visita del presidente, yo ni el gobierno va a asistir a esa reunión de todos los políticos. Yo le voy a decir, ¿por qué no alzaría el brazo? ¿Por qué? De un político... ¿Cómo él? Del Partido Liberal. ¿Por qué? Sí, ¿por qué no alzaría el brazo político de eso? ¿Por qué? Pues primero hoy en día porque yo no puedo participar en política. Pero más allá de eso, en términos de figuración, lo que nosotros encontramos administrativamente, no en términos electorales o de campaña, en la alcaldía de lo que hizo el Partido Liberal, me impediría a mí, digamos, apoyar... ¿Para que los invitan a un desayuno? ¡Claro, Mauro! ¡Claro! 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 Pero si usted no iba a recibir al presidente ni al alcalde tampoco. Déjeme terminar. Pero cierto lo dijo. Sí o no. Déjeme terminar. Pero sí lo dijo. Pero es que está en radio y está grabado. ¡Claro! ¿Y quién lo está negando? No, por eso mismo. Lo estoy negando. Le voy a decir por qué yo no alzaría el brazo en un evento como funcionario público. Porque yo política no puedo decir como funcionario público. Primero, sí. Segundo. Porque lo que yo encontré en la alcaldía de Bucaramanga, de parte de los políticos en funciones administrativas, era que hayan convertido la alcaldía de Bucaramanga, que nos pertenece a todos, en una parcela clientelista que respondía a intereses particulares. Déjeme terminar que yo lo he dejado preguntarme. Eso fue lo que yo encontré. Y por eso no alzaría el brazo en un evento como funcionario público tampoco. Porque eso fue lo que yo traigo. Claro, yo me remito a las visitas del presidente. Es que no viene el presidente de un partido, sino el presidente del país. Volviendo a las reflexiones iniciales, también me siento muy satisfecho de que logramos culminar eso en esta alcaldía. De que encontramos una alcaldía parcelizada donde cada secretaría o cada dependencia respondía a los intereses electorales y particulares de unos pocos políticos para ponerla al servicio de los muchos, del interés público, de la ciudadanía. Entonces, no le alzo el brazo como funcionario público a una persona que representa lo que yo estoy transformando como funcionario público. Pero a un congresista que está interesado en hablar de los temas de la ciudad, por supuesto que hay que rendirle cuenta. En las visitas del presidente, Manolo, no pasa eso. Nos toca irnos, pero dos preguntas rápido, Manolo. Ya me están diciendo aquí que, ¿verdad? Corte. Primero, breve, breve. ¿Sí ha tenido que comer sapos? No. No. Y segundo, yo se lo he preguntado desde que lo conocí cuando usted tenía 17, 18 años y lo entrevistábamos en Caracol. Quiere ser alcalde de Bucaramanga. Usted ahora me dirá, entonces no puedo hablar en política y qué tal. Pero, Manolo, ¿usted va a llegar hasta el 31 de diciembre del 2019? Voy a llegar hasta el 31 de diciembre del 2019. Seguro, seguro. Que quede aquí. Lo firma en piedra sobre marmo. Lo firma en marmo. ¿No puede firma? ¿Y va a ser candidato? Claro. Tiene que retirarse. No, pero es que está diciendo que va a terminar. Ah, pero no. Hay cuatro años. Hasta los cuatro años. Quedó un trabajo. Contar no sufra una metamorfose. Esa es la noticia. Y la otra. Ahí quedó grabada. Y la otra es Manolo. La otra de Manolo. ¿De 1 a 5 está feliz en la alcaldía? ¿5? ¿Pero cómo no voy a estar feliz? No, bueno, no. ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo lo digo porque es que se fue María Adela, se fue Oler, se fueron... ¿Cómo no voy a estar feliz si encontramos una alcaldía corrupta, clientelista y quebrada y estamos entregando una alcaldía o trabajando por una alcaldía o consolidando una alcaldía transparente, eficiente y con una finanza... Muy bien, nos tenemos que ir. ¿Cuál es su Twitter? ¿Feliz? El mío, Vidal Abreu. Y el suyo, J. Ordone 01. El mío, Alfonso Pineda Che. Arroba Alfonso Pineda Che. Feliz noche. Chao. Con canaltro.com